Caja de ahorros presenta a María Luisa Tencio, del Colegio Adventista Bilingüe de David, finalista del concurso nacional de oratoria 2019. En el futuro, quiero dedicarme a la investigación y solución de problemas relacionados a la salud. Quiero ser ejemplos para que las personas entiendan que nuestra voz merece ser escuchada.